Vamos un poquito, muy bien, gracias, platicábamos hace un momento con Elmer Ancona, periodista y analista político, sobre este tema de la ley de seguridad. En el ámbito internacional, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que justamente en el ámbito internacional podemos encontrar un poco como la justificación de por qué se está tratando de vincular a las Fuerzas Armadas, usurpando un poco las funciones de las Fuerzas de Seguridad Civil, de seguridad pública. Un poco lo que yo trataba de explicar en el artículo que muy amablemente hace el favor de también de publicar en El Punto Crítico, es como desde un inicio cuando se crean las Fuerzas Armadas que tienen como un espíritu militar, se crean para defender la soberanía de los estados, ¿no? Y está muy claro que el enemigo del estado, pues es finalmente otro estado, y se trata de defender de una invasión, de una colonización, de la pérdida de una parte del territorio, mientras que las policías se crean con este espíritu de cuidar la propiedad privada, ¿no? Entonces, esto sucede como de un antecedente. Hoy podemos ver que el conflicto armado ha cambiado, ya no es el enemigo de un estado o otro estado, ni tampoco los crímenes o los delitos locales tienen que ver únicamente con temas de robo, de daño a la propiedad privada. Hoy vemos que el crimen organizado es transnacional, tiene alcances que hoy traspasan de lo local a lo federal, y que al mismo tiempo están vinculados con conflictos armados, ¿no? Donde hay actores internacionales involucrados, pero que finalmente no tenemos como muy bien identificados quiénes son estos actores, porque estos actores están dentro de nuestro mismo estado, y como lo dice el crimen organizado hoy es transnacional, entonces rebasa frontera. Entonces, de algún modo esto crea esta justificación, ¿no?, de por qué cuidar más la soberanía del país, o por qué fortalecer más a nuestros cuerpos de seguridad pública. Finalmente, estos grupos organizados también vemos que hoy tienen una infraestructura y una capacidad de organización que en la mayoría de las ocasiones rebasan las capacidades de nuestras policías locales, ¿no?, o incluso federales. Entonces, de algún modo esto abre la puerta para permitir un apoyo mucho más fuerte para las instituciones de seguridad pública. Finalmente, esto no nos va a hacer ni una justificación para usurpar las facultades de las instituciones que tenemos señaladas para atender los temas de protección a nuestros civiles, ¿no? Claro. Oye, Flor, realmente la propuesta esta de ley de seguridad interior está basada en cuanto a la perspectiva de protección y normalización de las actividades que realiza las fuerzas castrenses, el Ejército, ya sea la Marina o la Sedena, buscando la protección de la población civil. ¿En qué sí y en qué no es compatible esta ley con lo que realmente está sucediendo? ¿Tú cómo lo analizas? Bueno, yo creo que en efecto es necesario legislar, pero se tiene que legislar desde una perspectiva en la que el centro sea la protección de la población civil mexicana, ¿no?, donde realmente se esté enarbolando la gobernabilidad, el Estado de Derecho y el respeto a las instituciones. Sin embargo, después de leer el proyecto de ley, la verdad es que uno se da cuenta que el espíritu de esta ley en realidad va en la normalización de la militarización o del despliegue militar en ciertas ocasiones, pero cuando uno se pone a analizar cuáles son estas ocasiones en las que se va a permitir la entrada del cuerpo militar, uno se da cuenta que de algún modo es discrecional y esa petición de los gobernadores no está muy claro qué tan acotadas van a estar estas funciones. Al contrario, cuando uno ve el artículo 29, se da cuenta que no solo es acostumbrarnos a ver lo militar en la vida pública de los civiles, sino que también empieza a usurpar funciones de las policías locales y de las procuradurías, lo que al final va a generar una militarización del Estado en estructuras donde no debería de estar, en estructuras que son de procuración de justicia y de acceso del civil al aparato de justicia, donde tendría que prevalecer la legalidad. Y en realidad estamos viendo que esto complicaría mucho más la salida del ejército una vez que se autorice su entrada. Flor Castillo, desde tu visión como analista internacional, yo te preguntaría esto, el ejército, la visión del ejército en el Estado, fundamentalmente ha sido creado el ejército para la defensa de la soberanía, y es un arma contundente en el caso de una invasión, pues la fuerza debe ser contundente, aniquilar al enemigo. En el caso de la protección de los civiles y darle seguimiento a esta parte de las estructuras policíacas de la persecución del delito y la prevención del delito, tiene una óptica diferente. Lo que procura de inicio es el conocimiento de la inocencia del presunto responsable, y la intención es llevarle ante las autoridades, es decir, ante los jueces, para que mediante la aportación de elementos suficientes con pruebas, se demuestre su culpabilidad y entonces tenga que pagar con prisión o con cárcel cuando haya cometido un delito. Aquí se pretende compaginar una fuerza letal con una fuerza de prevención y de persecución. ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, yo veo justamente aquí como la parte más grave, ¿no? O sea, finalmente lo que yo sé es cierto, los militares tienen el uso letal de la fuerza, ¿no? Ellos están entrenados para eso. Mientras que las policías tienen el uso racional de la fuerza, y las procuradurías de algunas instancias de investigación están entrenadas para eso, para la investigación. Adicional a esto hoy tenemos el nuevo sistema de justicia penal. Entonces, involucrar a los militares en este proceso pondría en riesgo nuestras instituciones que ya de por sí hoy tienen una mala fama en cuanto a la justicia y al seguimiento que se les da a las investigaciones. Y que finalmente también, de algún modo, afectarían el prestigio de nuestras instituciones militares. Que si bien hoy pasan de una mejor percepción frente a la población cuando se comparan con las policías, pues finalmente se verían afectadas también por esto. Y también aquí tendríamos que analizar el tema de derechos humanos, no solo en términos del uso de la fuerza, sino también en términos del derecho que nosotros tenemos a un juicio justo, ¿no? Y aquí es donde entra como toda esta parte, y podríamos recordar el tema de Florán Cacés, ¿no? Que si nuestras instituciones hacen un trabajo confiable, nosotros podemos garantizar un proceso judicial que termine con el debido proceso encarcelando a los culpables. Pero si nosotros tenemos una falla en este proceso, tenemos dos afectaciones. Primero que dejamos sin ningún valor este proceso judicial, ¿no? Y dejamos de libertar a alguien que posiblemente debería de estar en la cárcel. Y por otro lado, dejamos desprotegidas a las víctimas, porque no les estamos dando esta parte de justicia que el Estado nos debería de estar dando, ¿no? Y bueno, finalmente, de manera internacional, tanto la ONU como la OEA han dicho que México tiene que tener un compromiso muy concreto, hacer un plan muy concreto para justamente sacar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública. Y justamente lo que esta ley está haciendo es todo lo contrario, ¿no? Es permitir y normalizar y no poner las barreras, ¿no? Las paredes con las que un estado de excepción que debe ser la participación de las Fuerzas Armadas se vuelva en un tema como muy común y el civil esté acostumbrado a ver a los militares y al gobernador en lugar de exigirle a sus policías que sean menos corruptos, que sean más eficaces y que generen programas para fortalecer nuestras policías y nuestras procuradurías finalmente tenga como esta salvedad de decir, yo quiero que venga el Ejército y que haga estas funciones que yo no puedo atender, ¿no? Entonces, creo que tiene muchos errores esta ley, pero sí es necesario legislar en este sentido, ¿no? Pero justamente para legislar en lo que no se debe de hacer, en lo que no debemos de caer. Entonces, lo que nos estás diciendo, Flor Castillo, es que los mandatarios o los funcionarios públicos de todos los niveles, desde el presidente de la República, los gobernadores de los estados, los alcaldes, están yendo por la cómoda, ¿no? Restringirle los derechos a los ciudadanos en aras de la seguridad. Así es. Un poco como lo que pasó en el Patriot Act, cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Que un poco la sociedad, en este espíritu que tenían de temor de otro atentado, se pasó esta legislación, el Patriot Act, donde se les permitía a las instancias de seguridad violentar los derechos humanos al empezar a investigar correos electrónicos, llamadas, pero finalmente no puedes privilegiar de esa manera la seguridad, violando los derechos humanos de tu población civil, ¿no? O sea, como que tiene que haber un híbrido. Y el principio constitucional, que son las normas del juego que nos hemos dado los mexicanos para tener una sana convivencia y en paz, ¿no? Le están dando todo el poder al Ejército para pasar sobre los derechos humanos de la población. Te agradezco muchísimo, Flor Castillo, especialista en temas de seguridad internacional, tu colaboración y que nos hayas puesto en contexto lo que sucede con esta ley de seguridad interior. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Flor Castillo, especialista en estos temas, pues ya nos dice, ¿no? Lo que están haciendo los funcionarios públicos de todos los niveles es, pues en la cómoda, pasarle la chamba al Ejército, suprimir los derechos civiles de la población y entonces sí, aplicarnos un arma contundente como es el Ejército Mexicano para abatir a la delincuencia. No para detener a los delincuentes, ¿eh? Para abatir a la delincuencia. ¿Qué conlleva esta palabra abatir a la delincuencia? Pues simplemente matarlos, desaparecerlos de la faz de la tierra. Y en los temas de economía y finanzas, mire, ya tenemos en la línea el maestro...